Hola, bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Qué creen? Que ya entró el día 20 de marzo, la primavera aquí en la Ciudad de México. O sea, el equinoccio entró... Equinoccio... No sé. Este, el 20, siempre entraba el 21, pero entró hoy, creo que a las 10 y piquito de la mañana. Piquito, para quien no entiende, es 10 y un poquito más, o un pelín como dirían en España. O sea, un poquito más de las 10 de la mañana entró la primavera aquí. Y ahorita les confieso algo que me pasa todos los días a las 3 de la tarde. Y estoy tratando de evitarlo porque es más fuerte que yo. Bueno, pues resulta ser que yo tengo el mal hábito que a eso de las 3 de la tarde, que es a la hora en que me toca comer. Pues yo en vez de irme a comer, porque me he hecho algo como a las 2 de la tarde rápidamente. Pues me voy a dormir. ¿Sí? ¿Cómo lo oyen? Me voy a dormir. Donde, en la oficina no, en mi coche. Entonces, duermo porque me desmañano, duermo porque estoy aburrida, duermo por diversas circunstancias. Entonces, me he propuesto, no sé, hacer algo más entretenido que dormirme. Es aburrido. Miren, hasta lo que me puse. Me quité los tacones y me puse los tenis que utilizo para el gimnasio para venirme caminando. Y que no me dé pereza porque los tacones son muy molestos para andar caminando sobre el cemento. Y bueno, voy a ver qué. Ah, y ahorita también les digo otra cosa que me pasa. Para este calor. Me arañó mi gato. Es muy, este, tierna ella, pero aún así la amo. ¿Se acuerdan que yo venía aquí a comer comida vegana? Pues ya no existe. Ya no existe. Quitaron mi lugar favorito. Por problemas con los permisos, creo. Para que vean que ya no existe vegan planet. Bueno, no es que todo me pase, pero resulta ser que aparte de que me da sueño, me dan muchas, muchas ganas de comer algo dulce a esta hora. Y por eso se ven truncadas mis ganas de perder peso porque se me antojan las cosas dulces. Y estoy acostada, entonces, de hecho, a perder mi ejercicio de la mañana y siento que también eso atrofia mi proyecto. Entonces, me fui a comprar un café frío sin azúcar. Algo tengo que hacer porque, como les dije, la comida vegana aquí antes, este, la vendían, pero bueno, tuvieron problemas y se fueron. Sigue vendiendo productos veganos por aquí, cerca de donde trabajo, pero no así un postre vegano. Escúchen bien esto. No porque sean veganos no tienen calorías. Hay que comer con moderación. Muchas cosas tienen almendras, tienen nuez de la India, nuez de macadamia y son grasas y son buenas, pero con moderación. El hecho de que sea vegano no quiere decir que no vas a subir de peso. Yo un tiempo cometí ese error cuando empecé con la comida vegana y empecé a aumentar de peso. Entonces, hay que medirse en las porciones porque, pues, no viene ahí en el producto la especificación de cuántas calorías contiene cada producto. Entonces, tú debes de, con tu criterio, medir porciones. Y, bueno, así me la he estado llevando. Me da sueño, me dan ganas de muchas cosas dulces y por eso se ha visto truncado mi meta. Se ha visto truncada mi meta. Tengo que tener más actividad, moverme un poco más, en el sentido que, aunque haga ejercicio, mi trabajo es muy sedentario. Ustedes saben que doy consulta y que también estoy en horario de oficina y bla, bla, bla. Entonces, me la paso muchas horas así. En fin. Bienvenido al equinoccio de primavera 2018. Y a ver qué tal nos va con los calores. Algo tengo que hacer. Mañana no va a ser café. A lo mejor una fruta o simplemente caminar. Pero tengo que encontrar, como digo yo, una terapia ocupacional. O sea, me tengo que ocupar en algo en vez de estar ahí acostada y siempre queriendo algo dulce. Entre más dulce quieres algo, más ganas de comer carbohidratos te dan. Y ya un año de grabar vlogs, aunque si ustedes ven mi canal, yo grababa desde antes clips de rutinas de ejercicio desde mi celular. Muy, muy cortas. Pero he de grabar formal hace un año. Yo empecé a publicar formalmente el 18 de marzo del 2017. Y hoy estamos a 20 de marzo del 2018. Así es que hace un año que grabó video. No puede ser que vengas a un lugar a quererte comer algo y que la gente lejos de atenderte bien sea una grosera y, como decimos aquí, una pelada. Que parece que le estoy pidiendo, este, un favor cuando le voy a pagar. Aquí es el lugar y me dice, ahorita que mi compañera le cobró, ¿quién me va a cobrar? Mi compañera. En fin. Así como hay gente trabajadora, hay gente que también no sabe cuidar su trabajo. Gente, de verdad, si no les gusta su trabajo, si ya les aburró su trabajo, no lo hagan. Los demás no tenemos la culpa. El día está muy, muy tranquilo en la plaza. Entiendo que cuando hay mucha gente se ponen de malas, pero así no se puede trabajar. Así corren a la clientela. Y yo tenía ganas de comerme un ramen, pero qué bueno que no me lo comí. Porque es demasiado. Ay, mamá. No pensé que fuera a tener tanta, tanto queso crema. Creo que se lo voy a quitar. No, 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 no. Creo que no fue una buena opción, pero... Ni modo. Pues hace un año que vine también a este lugar, precisamente cuando empezaba a grabar mis vlogs. Y hoy vine a pagar las deudas de honor porque creo que alguna vez ya les he dicho que aquí, en esta tienda, a veces compró ropita, compró cosas, ya saben, como buena y típica mujer. Pero vine hoy también a comprar o adquirir este regalito que es para mi instructor de Reformer Pilates que se llama Emanuel. Emanuel, si alguna vez ves este video, sabrás que te tengo muy presente porque eres la personita que me cambió la vida. Y así, gracias a ti, tengo muy, muy, muy buen estiramiento, enlongación de mis músculos, gracias al Reformer. Tú eres mi coach, te aprecio mucho, tú lo sabes. Y el primer video que yo subí a YouTube, aunque la cuenta ya la tengo, creo, desde el 2009, fue cuando fui a tu fiesta de cumpleaños e hiciste un número de danza aérea. El primer video que yo subí a YouTube fue de una coreografía tuya de lo que a ti te gusta hacer, la danza aérea. Entonces, saluda, amigo, porque mañana, 23 de marzo, es tu cumpleaños. Yo no necesito que me lo recuerde el Facebook, no necesito que me lo recuerde nadie, yo te quiero mucho. Y si algún día ves este video, sabrás que te tengo presente y espero que te guste el regalito que te llevo. Porque eres una persona encantadora, eres un buen ser humano, una extraordinaria personita. O sea, bueno, y no es para que me pases, porque simplemente eres mi coach y sabes que te quiero y que te estoy muy agradecida por todo lo que me has enseñado. Entonces, saluda en nombre de mi amiguito Emanuel, el guapisísimo maestro. Y también, por ahí en mi Instagram tengo un video que en algún tiempo me dio zumba. Baila muy bonito, es una persona que continuamente se está certificando como coach de reformer, danza aérea y zumba. Buenísimo mi maestro, se los recomiendo, es por word. Una marquesina, pero no de espectáculos, parrilladas de cortes finos. Yo sé quién sería feliz aquí. Pues en otro lugar vegano, también vine hace como un año y ya no había vuelto a venir porque este lugar es muy bonito, pero los precios son bastante altos. Entonces, me dejaron un paté y vamos a ver qué otras cosas tan ricas preparan aquí en Vegan Inc. en Polanco. Hola amigos, pues ya se termina casi la semana, es jueves santo. Empecé este video con la primavera, pero me gustaría comentarles que probablemente cuando salga este video ya habré subido, espero, ya habré subido, espero, el video de codependencia. ¿Quién no ha dependido o codependido de algo o de alguien en la vida? En base a mis experiencias vividas, no lo puedo negar, alguna vez yo estuve en una situación de codependencia y me fue muy muy difícil salir de ello, solamente en un análisis profundo, personal y catártico, logré entender que conmigo tengo. No, aprendí a disfrutar mi presencia, a disfrutar mis momentos a solas y a hacer muchas cosas que antes no podía hacer, como venir a comer a lugares, venir a pasear sola. No se necesita de tanto, solamente se necesita de dinero y se necesita de las ganas y de tener salud también para poder hacer muchas cosas sin depender de nadie, porque no nacimos con nadie y solamente nos tenemos a nosotros mismos. Así es que de eso quiero hablar en mi próximo video, espero que antes de que salga este ya esté publicado el otro y nos vemos en otro video próximamente. Bye y besos donde quiera que se encuentren mañana, tarde o noche. Se me cuidan. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que viviré en mí y no morirá. Te quiero decir que te quiero a ti y que nadie podrá jamás y que nadie podrá jamás ocupar amor tu lugar. Soy una cantante frustrada, con muy mal tono pero con mucho sentimiento.